¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Creston y al fin estoy grabando un vídeo para YouTube que sé 100% que lo voy a publicar, que es el balanceo de armas que tenemos en esta temporada 4 que sí que hay muchísimas otras sorpresas y muchas otras cosas en el parche pero vamos a hablar del balanceo de armas porque la verdad vienen muchísimos, muchísimos cambios y creo que una de las mejores formas de empezar es tener las armas totalmente actualizadas y lo del pelo no es que me haya vuelto loco ni nada, sino que estoy de especial en Twitch totalmente extensible, enorme, eterno y una de las metas era ponerme el pelo en Damasco y se ha llegado ya habréis visto o estaréis viendo en pantalla un pequeño resumen de todas las armas que suben y que bajan no lo voy a ir poniendo arma por arma porque eso retrasa este vídeo una hora y en este caso queremos que salga cuanto antes posible porque es un balanceo extremadamente complicado resumen, se bufean en general todas las armas de Vanguard, se balancean o se nerfean los metas absolutos que hay ahora mismo en Warzone, los snipers han sido bufeados pero no como vosotros deseáis sino en realidad a la resistencia al estremecimiento, también todas las armas a melee han sido ciertamente bufeadas porque no competían en movilidad con las armas de Vanguard y también se han cambiado todos los lanzadores, se han bufeado porque no habían sido balanceados desde el aumento de vida a 300 estamos con los rifles de asalto donde el AK-47 de Cold War ha vuelto a ser nerfeado, su retroceso ha sido ligeramente aumentado seguimos con la S-44 que ha sufrido un bufeo bastante sustancial en el cual se tocan todos los retrocesos para que sean menos porque el problema de la S-44 es que tiene muy buena cadencia, muy buen daño, muy buen time to kill pero tenía unos retrocesos bastante difíciles de controlar y además se le reduce la GIF diaria desde la cadera cuando estás de pie es decir que eres mucho más preciso desde la cadera cuando estás de pie seguimos con la vara a la cual se le aumenta la velocidad de bala y el multiplicador de daño al cuello de 1.1 a 1.25 que es un cambio bastante sustancial que aumenta mucho las capacidades de time to kill de este arma y que además ya era un arma que se estaba utilizando bastante en cuanto a sus cañones en el de 30 pulgadas XL recibe nerf el Chariot 18 recibe un ligero bufeo los cargadores de 40 reciben nerfeo y el cargador de 60 recibe nerfeo en cuanto al cargador de 40 recibe un ligero balanceo que lo deja también mejor posicionado y lo estoy intentando explicar así de una forma sencilla porque en la pantalla os salen todas las notas para que tengáis claro que es lo que le pasa a cada uno de los accesorios pero es que si os leo absolutamente todo lo que hay en este parche el vídeo es de una hora entera en cuanto a la Cooper que es un arma bastante utilizada y que bastante queréis pues es un arma que recibe un bufeo bastante bueno se le ha aumentado el daño tiene un mejor control del retroceso y sobre todo ese control del retroceso se le aumenta para que el arma no dependa tanto de en sus ventajas poner en puñadura segura es decir que el bufeo que se le hace a la Cooper es que tenga más daño que sea más controlable y que además tú puedas utilizar otra ventaja en lugar de empuñadura secreta bufeo muy tocho a la carabina Cooper a la Nikita se le aumenta el daño de 23 a 26 y también se le cambia la escala de velocidad de movimiento de 0.84 a 0.86 es decir ya no vas a ser tan lento como antes y tanto en el cargador de 50 como en el de 60 recibe un balanceo en cuanto a la KGM 40 le pasa algo similar que a la Cooper lo que se le hace es aumentarle en este caso el daño mínimo recordaros que el daño mínimo es el daño que hace a más distancia mucha gente dice la KGM se controla muy bien pero hace poco daño en la larga distancia ahora el daño mínimo cambia de 24 a 26 y con ello todos sus multiplicadores y además en sus cargadores se les aumenta la velocidad de bala las penalizaciones de retroceso en general se han eliminado o se han reducido así que en general recibe un bufeo esta KGM 40 en la cual sencillamente en el cañón de 390V de Rapid pues sería un cañón no recomendable en ninguna de sus setups por el balanceo que se le hace y la empuñadura segura tiene lo mismo que ahora no es tan relevante y entonces está nerfeada para que tú puedas utilizar la KGM 40 sin utilizar la empuñadura segura en cuanto a la FFA recibe un bufeo y entre comillas bufeo que sencillamente es que el daño máximo en vez de hacerlo hasta los 25,4 metros lo hace hasta los 28,6 le da un poquito de daño máximo a ver si vuelve a ser el sniper su porque era que no lo va a ser en cuanto a la NZ41 de la cual podríamos esperar un nerfeo porque está siendo picada una barbaridad y está siendo una locura lo que influye en el meta le cae un bufeo y de hecho le cae en uno de sus cañones también como es el Lord MK1 Burst aquí el retroceso inicial al disparar va a ser reducido va a tener en general un mejor control del retroceso y luego además que vas a poder disparar ráfagas de forma continuada en el cañón de 360 se le aumenta la velocidad de bala en el personalizado tiene menos retroceso y retroceso visual en el de 480 también se controlan más los retrocesos y además por último en el Lord MK3 se le cambia el retroceso por lo tanto la NZ41 aún va a quedar mejor posicionada después de este balanceo de armas y que también la setup que yo recomiendo por ahora sigue siendo la misma porque al no tocarle el cañón Lord MK1 Burst la NZ41 como mejor va a ir es con este cañón en cuanto al STG44 que es otra de las armas más picadas la que llevamos pidiendo mucho tiempo que le caiga nerf le han caído muchísimos pero que muchísimos nerfs pero al mínimo es decir le bajan el daño mínimo de 29 a 28 la velocidad de bala se reduce un 1,8% que es muy poco lo único el multiplicador de daño a la cabeza cambia mucho de 1.58 a 1.45 y el multiplicador en el cuello de 1.19 a 1.18 es decir nerfa al mínimo y en el cargador de 50 se aumenta el retroceso tanto horizontal como vertical y en el cañón de 7.60 la velocidad de bala se reduce el rango de daño se reduce un poco y el retroceso visual ha sido aumentado también en el cargador de 60 la velocidad de movimiento se reduce pero ya os digo que en general son nerfeos al mínimo la STG44 va a seguir petando bastante bastante fuerte en cuanto a la Bargo 52 la velocidad de bala aumenta en un 3,7% y en el cañón de fuerza operativa también se aumenta el control de retroceso o sea un pequeño buff a la Bargo que no le viene nada mal que además es una de las armas de Cold War que mejor está yendo últimamente también como fusil de asalto en la Volkswagen en la Volkswagen se le disminuye el retroceso visual luego continuaríamos con la Hitra que tiene mayor velocidad de bala y que el multiplicador de daño al torso ha sido aumentado también bufeo a la Hitra seguimos con las ametralladoras ligeras la Willy recibe un muy buen bufeo se le aumenta el rango de daño máximo el daño máximo se le aumenta de 38 a 39 el mínimo de 32 a 33 la velocidad de bala aumenta en un 10% y en el cañón Grazi el rango de daño aumenta en un 15% la DP 27 la velocidad de bala se le aumenta en un 8,4% en la Bren la velocidad de bala se le aumenta en un 2,4% en la Type 11 la velocidad de bala se le aumenta en un 1,8% en la MG42 recibe un ligero bufeo en cuanto a los daños un ligero nerfeo en cuanto a la velocidad de apuntado es decir, el daño máximo se aumenta de 20 a 22 el mínimo de 17 a 19 y los ADS cambian de 360 a 410 de 350 a 400 también tendría mayor velocidad de bala y también se haría en este caso de la MG42 que se le da mayor control del retroceso para que así no dependamos tanto de poner la empuñadura segura y podamos usar otra ventaja en cuanto a pistolas la MP63 recibe un nerfeo bastante fuerte el multiplicador al torso baja de 1,2 a 1,1 el multiplicador al torso inferior de 1,10 a 1,06 el daño máximo cambia de 31 a 32 es lo único que se le bufea pero el daño a rango medio va de 28 a 26 y el mínimo de 23 a 20 a la red se le mete un bufeo en el EMPRES de 129 milímetros el máximo daño es incrementado de 32 a 35 el mínimo de 26 a 28 la cadencia aumenta del menos 50% al menos 38% la diamati también recibe nerf el daño máximo se baja de 35 a 30 el mínimo de 29 a 27 nerf gordo a la diamati y después tendríamos el tema de los snipers en los francotiradores pero de eso hablaremos después la resistencia al estrenicimiento se reduce en un 25% y en la M1 Garaz tendríamos el daño por multiplicador al torso de 1,10 a 1,30 el daño al cuello de 1,10 a 1,30 también la SVT 40 en el torso tendríamos que iría de 1 a 1,30 un bufeo tochísimo la SVT ya tiene un time to kill buenísimo lo que pasa es que es difícil de controlar y en las extremidades superiores el multiplicador de 1 a 1,30 luego tendríamos en la crossbow de Modern Warfare la velocidad aumentada en un 27% en la Shadow Hunter R1 la velocidad de apertura de disparo o el open ball bueno lo de siempre que tardas un poco en disparar aumentada en un 12,5% un pequeño bufeo en cuanto a las ballestas yéndonos a la otra gran parte importante de los bufeos y nerfeos vamos con los subfusiles tendríamos la armaguerra que recibe un digamos nerfeo con un bufeo o sea un balanceo en cuanto a su daño máximo se aumenta de 25 a 27 el rango de daño máximo se disminuye de 10,3 metros a 9,6 el cañón Botti recibe un daño máximo de 26 a 28 el rango se disminuye el retroceso vertical aumenta en el perfecto el rango de daño aumenta la cadencia disminuye y en el inérito el retroceso aumenta tanto el vertical como el horizontal y además tendríamos que en la munición 30 Russian Short las penalizaciones por localización de daño son eliminados el rango de daño pasa del menos 20 al menos 18% pero se le disminuye la cadencia en el cargador de 72 balas en el Kurs tendríamos que el daño de bonus disminuye también tendríamos la cadencia disminuida un retroceso vertical más abrupto así que el armadero recibe un balanceo que yo creo que tira un poquito a nerfeo porque se le cambia un poquito el tema de todos estos cañones en cuanto al H4 Blixen que pedíamos todos un nerfeo el daño medio se cambia de 35 a 34 es decir solo uno el multiplicador de movimiento el escalador de movimiento pasa de 0.91 a 0.9 no sé en cuanto quedaría así su movilidad pero la verdad es que me parece así a priori un cambio menor y la velocidad de apuntado en movimiento se disminuiría de 1.5 a 1.45 luego tendríamos bufeado el cañón Johnson tendría mayor velocidad de bala el cañón Carlson que es el que utilizo yo que voy a tener que cambiar la setup la velocidad de bala disminuye un 10% y además tiene mayor retroceso en el cañón de ráfagas la velocidad se aumenta de un 30% en el cañón Verstron tendrá un mayor retroceso horizontal y en el cargador Gorenko de 54 el daño a la cabeza multiplicador disminuirá al 18% desde el 25% porque la H4 Blixen a la cabeza con este cargador hacía 75 puntos de daño por bala generando posibles abatidos con solo 4 balas la MAC-10 recibe un bufeo pero no os creáis que mucha cosa porque ya he visto a gente alegrándose el bufeo a la MAC-10 es que se le cambia el daño mínimo de 19 a 20 es decir que a la larga distancia cada bala va a hacer 20 en vez de 19 pero después tendríamos que a mayores el multiplicador a la cabeza pasaría de 1.3 a 1.33 y que el rango de distancia aumentaría en casi un metro en cuanto a la Type-100 tenemos también un nerfeo los multiplicadores a las extremidades bajarían y en el cañón Guarubachi tendríamos mayor retroceso y una menor calencia la Owen Gun recibe también un nuevo nerfeo el multiplicador de daño al torso superior disminuiría y luego tendríamos que en el cañón Gawain de 188 Rowsen pues tiene muchísimos cambios el daño de rango máximo aumenta pero el multiplicador al torso disminuye el multiplicador al torso inferior disminuye el multiplicador a las extremidades disminuye y también el retroceso vertical es aumentado es menos control el que tienes luego la PPSH41 de Vanguard recibe un nuevo bufeo en el cual tendrá menor retroceso y que en el cargador Nambu de 71 tendrá mayor velocidad de bala la Sten recibe un bufeo bastante interesante el daño mínimo de 21 a 23 el medio de 24 a 25 y el máximo de 29 a 30 además que se le quita un poquito de rango de daño la Whelgan recibe un nerfeo pero muy mínimo lo que sucede es que en las extremidades inferiores el multiplicador pasará de 1.0 a 0.9 después también tendríamos el cambio en los lanzadores que todos los lanzadores se les aumenta el daño daño interior aumentado de 250 a 275 daño medio de 135 a 155 y de 50 a 65 en la gran mayoría de lanzadores se corresponden estas características pero lo que sucede es que a todos los lanzadores se les aumenta el daño porque no hacían el suficiente daño después del balanceo de subir a 300 de vida después hay un balanceo en las armas de cuerpo a cuerpo y vamos a elegir la katana para que se entienda cómo es el balanceo aunque en todos va a funcionar de una forma similar el retardo de interrupción de tiempos tirantes se reduce de 1000 milisegundos a 620 esto quiere decir la interacción entre que tú cambias de arma y vas a hacer un katanazo y demás pues ahora lo vas a poder hacer más rápido y la escala de velocidad aumenta de 0.948 a 0.95 muy poco y la distancia estocada se le reduce es decir, lo que pasa con los melés ahora mismo es que en cuanto a movilidad no estaban compitiendo con armas de vanguard solo habría que ver por ejemplo a un tío en katana siguiendo a un tío con un h4 creo que nunca lo podría llegar a pillar entonces se cambia todo para que sea más rápido para que sea más rápida esa katana pero también se le disminuye el rango de estocada en general, tanto en la katana como en el diente de sierra como en todo lo estaréis viendo también en pantalla pero no puedo explicarlo todo porque si no es que esto queda eternísimo después tendríamos que aquí me salté sin querer el fusil antitanque Gorenko que también recibe un cambio velocidad de disparo aumenta de 0.4 a 0.5 el retroceso base disminuyó significativamente yo creo que aquí se refiere al estrenocimiento, no lo sé seguro el daño máximo se reduce de 120 a 110 el daño mínimo se reduce de 102 a 100 el multiplicador de daño por disparo en la cabeza aumenta de 2.96 a 3 el multiplicador de daño en la parte superior del torso se reduce de 1.2 a 1 y el multiplicador del torso inferior se reduce de 1.1 a 1 es decir, recibe un ligero, digamos en este caso balanceo aunque yo creo que positivo para el Gorenko y una serie de cambios de cargadores y después tendríamos el fusil 3 líneas que en la velocidad de apuntado a la transición cambiaría de 578 a 506 un ligero bufeo en este caso y se reduciría de 540 milisegundos a 514 es decir, sería un poco más ágil con este 3 líneas la velocidad de apuntado aumenta en general en todos los cañones del fusil 3 líneas para que sea un arma más ágil pero también tenemos la sorpresa de que la AUG de Cold War sí, sí, la AUG de Cold War recibe un bufeo cosa que nadie se esperaba el daño máximo aumenta de 40 a 43 y el daño mínimo de 32 a 34 luego en cuanto a accesorios tendríamos cambios significativos que también hay que mencionar el silenciador MX el control de retroceso vertical se reduce al 4% por debajo del 5% es decir, un pequeño nerfeo al silenciador MX en el compensador G28 recibe un bufeo la resistencia al estremecimiento aumenta un 20% me parece bastante interesante en el ocultador de flash T1 el tiempo de velocidad de apuntado disminuye al 2% por debajo del 4% y en cuanto al freno de boca el control de retroceso horizontal aumenta al 6% es del 4% y la resistencia al estremecimiento aumenta al 10% un bufeo también al freno de boca luego tendríamos un cambio significativo en la bayoneta que se estaba empezando a ver en la isla de vez en cuando gente con bayoneta porque la verdad es que estaba un poquito roto el tema de que con un solo bayonetazo pudieras abatir a alguien entonces ahora para ejecutar a alguien vas a necesitar dar dos golpes de bayoneta en la empuñadura de pistola SMLE de Vanguard el tiempo de velocidad apuntado disminuye en un 2% y la velocidad de movimiento apuntado aumenta en un 5% balanceo aunque yo creo que más balanceo hacia el buff que hacia el NERF en cuanto al M10915 estable el movimiento de arma mientras se dispara ahora se reduce en un 2% la precisión de disparo desde cadera aumenta del 4% a 6% el control de retroceso horizontal y vertical ahora aumenta al 2% en el Mark 6 la velocidad de movimiento ahora aumenta un más 1% es decir, una de mis empuñaduras favoritas aún va a dar más movilidad pero la precisión de disparo desde la cadera se reduce en un menos 2% para M3 el retroceso vertical disminuye en un 2,5% por debajo del 5% en el bipo del movimiento de disparar ahora se reduce en un menos 5% en las empuñaduras traseras el polímero la resistencia del sedmecimiento se reduce del 95% al 50% en los surcos el control de retroceso vertical ahora aumenta en un 2,5% la resistencia del sedmecimiento aumenta en un 10% el control del retroceso horizontal aumenta al 5% en lugar del 4% en la empuñadura de goma tendremos una resistencia del sedmecimiento mayor es decir, que cuando nos impactan balas vamos a controlar mejor el arma o sea, un buen bufeo en la empuñadura de cuero, la velocidad de apuntado ahora aumenta al 10% está bien, un nuevo bufeo y la dispersión desde cadera aumenta al 2%, ahí pequeño nerf en cuanto al agarre con 5% la velocidad de movimiento ahora aumenta al 5% y la velocidad al sprint ahora aumenta en un 2% es decir, se siguen bufeando las movilidades en las armas de vanguard se siguen bufeando las velocidades de bala en las armas de vanguard se siguen metiendo algunos buffs, armas de cold war que no van a competir y el meta van a ser en general armas de vanguard no nos confundamos con ese bufeo al lado de cold war, a la mac10 y esas cosas he intentado reducirlo al máximo, por eso algún dato puede estar mal porque he intentado ir siempre concretamente a lo importante de cada uno de estos cambios de cada uno de estos accesorios todas las armas cambian, todas las setups cambian es un balanceo, cada vez es más loco, cada vez parece más sin sentido el balanceo y además cada vez se ve claramente que quieren llevarnos las armas hacia una dirección de más láser te recuerdo que tenemos el grupo de Telenag y que te dejo el enlace en el comentario fijado que escribes barra y alarma y te sale la clase del arma que estos días no estoy subiendo suficientes vídeos porque estoy de especial extensible inacabable te invito a que te pases twitch.tv barra crestongames solo no estoy en directo ahora mismo que estoy editando todo el resto del tiempo estaré en directo muchísimas gracias por todo vuestro apoyo por todo el apoyo en especial y por todo el apoyo que le vais a dejar a este vídeo por esos me gustas, por esos comentarios y sobre todo a todos aquellos que os haya caído un poco bien a pesar de daros la chapa con este parche que le deis al botón de suscribirse para apoyarme y que sigamos